Contacto con Vicky. Vicky, adelante. Cierre musical. Ay, qué lindo. Cierre musical. Hablando de dobles, antes de que lo empiecen a volver loco a Pablo con su doble de Javier Bardem, otra vez, yo voy a dar el cierre de la nota, el lujo que nos dimos hoy de recorrer esta muestra valiosísima junto a este músico valiosísimo que tenemos, que es violinista del Teatro Colón, que va a tocar con un violín valiosísimo también, una pieza valiosísima que va a presentar todo Pablo. Gracias por recibirnos una vez más, Pablo. Es un placer venir a verlo siempre. Bienvenidos siempre a ustedes. Y en esta sala de instrumentos extraordinarios de la colección Fernández Blanco, instrumentos notables, el público no solamente puede acercarse lunes, miércoles, jueves y viernes de 13 a 19, sábados y domingos de 11 a 19, a disfrutarlo junto con el resto del patrimonio virreinal que alberga el museo, sino también que son instrumentos que pueden ser escuchados en algunos conciertos extraordinarios que organiza el museo a lo largo del año, pero hoy nos toca. Hoy nos toca escuchar a Pablo, tener la suerte de escuchar a Pablo Sarabí en un violín extraordinario, un Guarnarius del Yesú de 1732, sin duda una de las joyas de nuestra colección. Bueno, muchísimas gracias Pablo. Un aplauso fuerte para él. Muchísimas gracias Jorge otra vez, Gervasio que está allá. Bueno, como bien dijo Pablo, hoy nos toca un cierre musical. Los dejo con Pablo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los que están allí con vos en el museo compartiendo este! ¡Mira! Te metimos una de Mozart. ¿Vos podés quererlo? ¡Toma! ¡Gracias! Y así hacemos la...